¿Vale? Esto es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Pero le falta la X Más fácil, ¿por qué? Porque se puede resolver como una ecuación de primer grado Transpongo el 16 y me queda más 16, ¿vale? Y ahora el 4 que está multiplicando pasa dividiendo No he terminado todavía ¿Cuánto vale X? Tengo X cuadrado, pero ¿cuánto vale X? ¿Eh? Y la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? No Siempre tienes que poner las dos soluciones que tienes Estos son iguales O más fáciles Aquí directamente puedes pasar el 5 dividiendo ¿Vale? ¿Y cuál es la solución? Este también fácil 3X cuadrado menos 75 igual a 0 Transpongo el 75 Transpongo el 3 Me queda 75 entre 3, 25 ¿Y cuál es la raíz de 25? Bien Este es fácil Transpongo el 4 Me queda X cuadrado igual a 16 ¿Y X cuánto sería? No Los otros son iguales Solo hay uno Un par de ellos que son divertidos Que son este No, de este Este es divertido ¿Por qué? Porque tienes que hacer Más menos La raíz cuadrada de 25 y 4 La raíz de 25 es 5 Y la raíz de 4 es 2 ¿Vale? ¿Lo ves? Sí Y este también es divertido Porque al pasar el 16 dividiendo Te queda raíz de 9 Más menos raíz de 9 partido de 16 La raíz de 9 es 3 Y la raíz de 16 es 4 ¿Vale? Este es un tipo De ecuación de segundo grado Incompleta ¿Vale?